Tienes que ser más firme, porque yo ya me doy cuenta que es molesto. Hoy en la cocina de Romina vamos a tener un invitado. Acá yo le dije, yo nunca se la había tirado, le dije. Él es perro buldo. ¿Qué dice? Nunca se la vi. Y viene con su ladrillo, pero... Él es una remera puesta, ya quisiera. Él es un perro, aunque parezca un hombre, pero es un perro. No, no es la pierna, che. Qué raro. ¡Bobobobob! ¿Qué es eso? Dale, Romina, vamos a salir adelante.